Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a enseñar cómo configurar o instalar, según se vea, Proton Glorious Eggroll en una instalación tradicional de Steam. ¿A qué me refiero con instalación tradicional? Pues me refiero a que el cliente de la plataforma de Valve ha sido instalado mediante un paquete de VRPM, un tal XZ de Arch Linux, en fin, creo que se me entiende, ¿no? Y no mediante Flatpak, ¿vale? Ya que, bueno, si se está usando la versión Flatpak de Steam, lo suyo sería recurrir a la versión de Glorious Eggroll, alojada en FlatHub. Y también la ubicación de la configuración de las aplicaciones Flatpak, pues no es la misma que, digamos, las aplicaciones, entre comillas, tradicionales, ¿no? La configuración de las aplicaciones Flatpak, pues, está alojada en un subdirectorio llamado .bar, es un directorio oculto, que se ubica en la carpeta personal del usuario, o sea, en la raíz de la carpeta personal del usuario. Y, bueno, Flatpak, pues, se dedica, digamos, a replicar para cada aplicación lo que sería el esqueleto de la configuración del usuario, debido a que, bueno, Flatpak, de su forma de funcionar, pues, es muy diferente a la de los paquetes tradicionales, ¿no? Pues, bueno, salto a la máquina virtual, aquí tenéis el cliente de Steam con Max Payne instalado. Cierto que Max Payne no es un juego que justifique mucho el uso de Glorious Eggroll, pero, por cuestiones de espacio, pues, es el juego que más me convenía instalar. Bueno, ahora, vamos a proceder a Firefox. Antes de nada, voy a coger esto, ahí, preguntar, y vamos a... Proton Glorious Eggroll. Aquí hemos acabado directo los lanzamientos. Voy a ir a lo que sería el índice del repositorio de GitHub. Proton Glorious Eggroll. Es un Proton desarrollado de forma comunitaria. No es un producto de Valve, así que, como bien dice aquí, que no está afiliado al Proton de Valve. Y, bueno, básicamente, Proton Glorious Eggroll, o simplemente Glorious Eggroll, se caracteriza por estar, o por ser más avanzado, por estar más avanzado que el Proton oficial de Valve. Esto hace que sea un Proton más adecuado, muchas veces, para poder ejecutar videojuegos de última generación, ¿no? Y, bueno, el principal desarrollador de este Proton, a ver, es un ingeniero de Red Hat, como podéis ver aquí. Y, a ver, no te vayas, ahí. Hay un ingeniero de Red Hat, así que, bueno, Red Hat, como siempre, muy implicado en todo lo que es Linux, mucho más allá del kernel. Y vamos a iniciar la configuración, instalación, según se quiera ver, de Proton Glorious Eggroll. Vamos a bajar aquí. Tenemos que copiar, o hay que copiar, esta palabra. CompatibilityTools.de Copiar Mostramos el fichero oculto Introducimos en Steam Root Nueva carpeta Pegamos Os aseguráis de que todos los caracteres coinciden uno por uno Crear Y, bueno, los lanzamientos a los que se puede, del repositorio de NeedHuff Se puede llegar haciendo clic aquí Como digo, los dos enlaces os los voy a dejar en la descripción Así que No voy a Bueno, no tenéis por qué buscar nada Bajamos aquí Y nos aseguramos de descargar este paquete Proton La versión GE Que es Glorious Eggroll Target Z Que es la versión precompilada De Glorious Eggroll, ¿vale? Hacemos clic Guardar archivo Y nos dirigimos A la ubicación de la carpeta creada Root CompatibilityTools Descargamos Aquí se está descargando Esperamos un ratito Y aquí lo tenemos Lo extraemos aquí Este proceso va a tardar Un ratito Voy a cerrar el Firefox Porque con esto ya hemos acabado Y maximizo Nautilus Y, bueno, esperamos a que termine el proceso de descompresión O de extracción Bien, una vez que se ha extraído Proton Glorious Eggroll Accedemos a su correspondiente Subdirectorio Y tiene que aparecer esto, ¿vale? Si aparece Otra vez El directorio de Glorious Eggroll Pues habrá que coger este contenido Y subirlo a un nivel, ¿vale? Aquí tenemos la licencia En fin Esto ya se puede Eliminar Ya tenemos Extraído Proton Glorious Eggroll En el subdirectorio correcto Cierro el cliente de Steam Lo vuelvo a abrir Y, bueno, en los parámetros Vamos a Steam Play Y, como veis, ya está aquí Proton 6.12 Glorious Eggroll Guión 1 A pesar de ello En la configuración general En los parámetros de Steam Recomiendo establecer de manera predeterminada La última versión del Proton de Valve ¿Vale? Y recurrir a Glorious Eggroll Como, digamos, una vía alternativa Así que nada Voy a la biblioteca Max Payne Propiedad de botón Secundario del ratón Propiedad de Compatibilidad Hacemos clic aquí Enforzar el uso de una herramienta específica De compatibilidad para Steam Play Y Se selecciona El Proton Glorious Eggroll Que, bueno Ha venido seleccionado De manera predeterminada ¿No? Y ya está Con esto ya tenemos Proton Glorious Eggroll Configurado Y listo para funcionar Y, como he dicho Pues, bueno Glorious Eggroll Es más competente Para Ciertos juegos recientes Relativamente recientes Y, bueno De manera Es una vía alternativa Para Probar un juego Antes de iniciar El proceso de devolución Si es que No lo habéis conseguido Ejecutar Con el Proton de Valve Así que nada Esto es todo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!